Queremos desarrollar este estudio, ya empezamos este trabajo para garantizar que acompañamos la trayectoria educativa garantizando tránsitos armónicos y también pertinentes y de calidad, que estamos llamando la generación de la paz. A largo plazo yo creo que es una apuesta muy importante de país porque no solo nos va a permitir identificar el desarrollo y el aprendizaje de los niños en estos primeros cinco años de vida, sino conectarlos con trayectorias educativas en otros niveles de la educación, educación básica, media y ojalá superior. Colombia, potencia de la vida.